La mermelada que va a tener una participación artística impresionantemente espectacular allá adentro pero ahora estamos aquí con ella disfrutando en esta alfombra roja de premio Cassandra cuéntanos de tu vestuario, quien te viste, tu eres muy revolucionaria, controversial, espontánea tienes todas las virtudes de una mujer joven y sobre todas las cosas talentosas ¿Cómo te sientes y quien te viste en esta noche? Esta noche, buena noche a todo el mundo que está sintonizando estoy vestida por la diseñadora Cromsin Domínguez estoy súper agradecida con Dios, con los premios Cassandra más que nada con la cervecería nacional y con el equipo de René Brea en exclusivo por haberme solicitado aquí en la alfombra y aquí en los premios Cassandra también me siento súper honrada y estoy aquí haciendo lo que me gusta, gracias a Dios Y sobre todo estás representando al género y a las mujeres dentro del género me gustaría que nos adelantara algo de lo que podremos estar disfrutando luego en tu show dentro Bueno, pueden estar disfrutando luego más adelante en los premios de la participación de la diva del merengue Miriam Cruz junto a Meli Meli junto a la materialista así que no se lo pierdan que va a estar bien chulo Bien, felicidades Mucha suerte, que la pasen muy bien, pasamos con otro punto del alfombro porque las celebridades, las estrellas que usted quiere ver siguen llegando a esta maravillosa alfombra de premios Cassandra 2012, adelante Aquí me encuentro acompañada de una de las... ¡Gracias! ¡Gracias!